Hola, me presento, me llamo Xavier, mi Facebook es mi nombre, más fotografer. En mi foto de portada de cualquier red social pongo la cámara en mi cara, soy muy original. Hola chica joven, tienes algo que otras no, vente conmigo a mi estudio y te haré una sesión. Mi trabajo es muy complejo, no lo entenderías, quítate la ropa y ponte esta lencería. Los pechos los censuro porque esto es arte, pero acércate más, déjame tocarte. No sospeches de mí, soy un profesional, tengo fotos de todo tipo, mira mi Instagram. Desnúdate para que la foto quede bien. Soy fotógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafo, fotógrafo. Relájate, soy artista, no hay nada que temer. Soy fotógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafo, fotografer. Te explico, es mejor sugerir que enseñar, así que ábrete de piernas y quedarás genial. Mis retoques en las fotos son de puro artista, le pongo filtro blanco y negro y la foto ya está lista. Chica joven, esto para ti es una ganga, porque normalmente cobro, así que enséñame el tanga. Ya te hice fotos en bolas, solo queda algo que hacer, un título profundo y escrito en inglés. No hago fotos a hombres porque no saben ser modelos, prefiero a las chicas con cuerpo de caramelo. Las chicas inseguras son mi especialidad, porque hay más posibilidades de poderme las fo... No, 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 eh, fotografiar. Desnúdate para que la foto quede bien. Soy fotógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafo, fotógrafo. Relájate, soy artista, no hay nada que temer. Soy fotógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafo, fotógrafo. Como fotógrafo rebozo calidad porque mi cámara es muy cara aunque no la sepa usar. Fotos con humos de colores o de tu silueta. Cualquier chorrada es buena mientras pueda ver tus tetas. Me despido de todos, he de terminarlo empezado con esta dulce jovencita. Al fin y al cabo, la fotografía para mí es arte.